¿Qué pasa con el medicamento? O supuestamente alérgicas a medicamentos en la edad infantil por debajo de los 5 años, en muchas ocasiones son exantemas que no son provocados directamente por el medicamento, sino favorecidos por problemas víbicos. Hace tiempo no tendríamos tanto problema porque no se vacunaba del sarampión y existían todavía muchas enfermedades exantemáticas y no se utilizaban antibióticos. Con lo cual esas enfermedades exantemáticas no requerían ningún tipo de tratamiento y no había ninguna duda. Un exantema en un niño que no ha recibido ningún medicamento sería una enfermedad exantemática víbica. ¿Qué ocurre ahora? Que utilizamos medicamentos. Entonces muchas veces esas reacciones exantemáticas en el contexto de un tratamiento con un antibiótico o con un fármaco en niños por debajo de 5 años, realmente no son por la alergia al medicamento, sino dependen del proceso víbico subyacente. ¿Cómo lo solucionamos? Pues como hemos comentado antes, le volvemos a hacer tomar el medicamento al niño en un momento diferente, después de haberle hecho las pruebas en la piel y la prueba en sangre, y comprobamos que ese medicamento es bien tolerado y aquella reacción no fue realmente alérgica. Pero también puede pasar con los alimentos, que en la mayoría de los casos hay alergias de los niños transitorias, sobre todo con la leche y el huevo. Es decir, niños que hacen alergia a leche y al huevo, en un porcentaje muy alto, haciendo una dieta de exclusión, yo llamo resetearlos. Se les resetea al niño. Le quitas el contacto con el alimento, niños pequeñitos, durante un tiempo, y en muchos de ellos disminuye la alergia o desaparece. Sin embargo, cada vez nos encontramos más niños que a pesar de hacer ese procedimiento, no llegan a quitárselo. Y en este caso lo que hacemos es volver a reintroducir de forma lenta y progresiva, como si fuera una inmunoterapia, una terapia de desensibilización a ese tipo de alimentos. Lo que sí que es cierto es que el cuerpo, si durante mucho tiempo evita el estímulo, es capaz de disminuir mucho la alergia. En el caso de los alimentos en la edad infantil, podemos utilizar eso. Pero, aquellos otros niños que no se curen, entre comillas, les podemos ofrecer terapias de desensibilización. En las que, sabiendo que no han conseguido tolerarlo de forma espontánea con la dieta, nosotros lo que hacemos es administrarle de forma progresiva y creciente dosis pequeñas, controladas, muchas veces aquí en el hospital, para evitar que tengan reacciones graves, para reeducar a su cuerpo. Se le da a los dos tipos de terapia. Primero se hace un intento de ver si el cuerpo lo olvida, y si el cuerpo no lo olvida, lo enseñamos a olvidar. ¿Y al revés? ¿Digamos personas que nunca han sufrido una alergia a nada y de repente...? Claro. Pues hay varios motivos. Primero tiene que estar la facilidad genética de ser alérgico. Y luego, como hemos comentado, la alergia depende también de nuestra forma de vida actual occidental, ¿no? No solo de la teoría de la higiene, sino de haber estado sometidos a ambientes con humos, vapores, con las partículas diésel, y con respecto a la alergia respiratoria, por ejemplo, hay veces que podemos encontrarnos personas que durante toda su vida no han sido alérgicos porque su carga genética no era exageradamente favorable a ser alérgico. Pero algo de carga genética tenía. Y el hecho de vivir en este ambiente ha favorecido que en el tema respiratorio se haga un alérgico. Porque lo que tenemos claro es que el cambio climático y el aumento de la contaminación nos favorece para que los pólenes se presenten de una manera más agresiva. Y hay estudios muy claros en los que en nuestra forma de vida actual, con más contaminación, esos pólenes se convierten en más alergenizantes que cuando estás en un ambiente muchísimo menos contaminado. Entonces depende de, por un lado, de tu carga genética y a lo mejor de estar en contacto con el alérgico. Gracias. 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 Gracias.